De mi pueblo yo salí con una misión profunda De llegando a donde no hay mi con un mensaje de cumbia De llegando a donde no hay mi con un mensaje de cumbia Tu padre José Ignacio y tu madre Maruja Ellos te quieren tanto y también bailan cumbia Ellos te quieren tanto Noemi y también bailan cumbia Y nuevamente la patria alemana De nuevo yo retorne al suelo de José Ignacio De mi mente le lleve la melodía de este canto Eres de un gran terruño, te llenan de alabanza Y lleva con orgullo tu apellido Simancan Y lleva con orgullo Noemi, tu apellido Simancan Banda, Johnny Luchas Pongan a bailar a los críticos Si no que lo diga el negro Yo fuera que ruiseñor pa' cantarte en la mañana Pa' llevarte esta canción y cantarla en tu ventana A ti te dice esta cumbia Y a tu padre es querido Te veo muy Sara Moya Ven a bailar conmigo Te veo muy Sara Moya Noemi Ven a bailar conmigo Ándale Gutiérrez En cinco manos Traído desde Jicoteca a Colombia hasta México Y desde México a Monterrey en helicóptero ¡Opa! 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 Presentamos a Israel Y su consola mágica Music Y al acordeonero Crispín ¡Saludos a Jordi! ¡Opa! ¡Anda! ¡Opa! F freshly shredded and a primer enfadiza Japóneno Harald Aguirre Mal Ingenier Set Sch Spaz Fut S